Paran los de la sexta, son cinco los ejemplares, 1.200 metros a recorrer. Detrás del partidor está Champola, Sebastian Zaid y Punta Salinas Bay. En la banca de primera, el favorito es el número uno, Mar de Treble. Pagando 30 pesos, paga 50, Champola. Ahora, ofreciendo como mínimo 240 pesos, está el número cinco, Punta Salinas Bay. Que lleva la monta de Jason Hernández, en sustitución de William Lewis. Acercando a Punta Salinas Bay, a su encasillado, también acercan a Champola. Va a entrar Punta Salinas Bay. Ahora solo falta Champola. Acercando a Champola. Este es el evento que cierra el cartel de hoy. Entró Champola, en cualquier momento comienza la acción. Movimiento, desmontó ahí Carlos de León a Champola. Vuelve Monta. Esperamos por el toque del timbre. En esta sexta carrera, suena el timbre. Y en acción los competidores rápidamente, Mar de Treble. En cabeza, el pelotón, seguido afuera por Champola. La tercera posición la están luchando Lascaux, Sebastian Seid. Y afuera está Punta Salinas Bay. Restan 900 metros para el final. Mar de Treble. Le sigue enseñando el camino a sus contrincantes. Con ventaja de tres cuerpos. Champola. Afuera en el segundo lugar. Corriendo a doce cuerpos en el tercero. En una lucha, Sebastian Seid. Junto a Punta Salinas Bay. 500 metros para el final. Mar de Treble. Continúa con el dominio de la carrera. Dos cuerpos es su ventaja. Champola. Amenaza afuera en el segundo. Entrando en la tierra derecha. Mar de Treble. Se desliga el frente. Con mucha autoridad. Ahora tiene ocho cuerpos. Champola está segundo. En los últimos ciento cincuenta. Mar de Treble. Se va. Se sigue elevando. Se deslizando la gloria. Destrociendo a la oposición. En este sexto y último evento. Mar de Treble. Segundo Champola. Tercero Punta Salinas Bay. Cuarto Sebastián Seid. Cerrando el grupo. Lascaux. Es la victoria de punta a punta para el número uno. Mar de Treble. Del establo Los Peluches del quinto. Que entrena Francisco Danelio Rodríguez. Y la monta del venezolano Keiner Sonnet. Victoria Holgada. Tal como esperábamos. De Mar de Treble. Tiempo de uno catorce y dos quintos para la distancia de los mil doscientos metros. Uno catorce. Dos quintos. El tiempo cronometrado por Mar de Treble. Favorito en la banca de primera. Proporción de uno en dos. Treinta pesos dividendo mínimo cuando el evento sea declarado oficial. La banca de segunda. Hace el tiempo que no recibía un ejemplar tanto apoyo como este. Se le apostó en banca de segunda Mar de Treble. Por 20 mil seiscientos pesos del total que fue de 21 mil doscientos setenta.